Bueno, tengo la garganta un poco mal, he tomado una decisión, en vista de que el nombre de este canal es y siempre ha sido Poesía 360, voy a convertirlo en eso, en algo en lo que siempre haya poesía y una cámara de 360. Tengo en mente hacer una nueva inversión y pronto recibiré un nuevo modelo con más definición, podré grabar a Raúl Fragua desde enfrente de la calle, desde la que se pone a tocar y podréis hacer zoom y acercaros. Y ahora canaritos míos, si los contáis siempre hay cinco, aquí a mi alrededor, cuando salgo a la calle dejo abierto, porque saben que no se tienen que ir, pero uno de ellos, el más pequeño, se escapó, cuando era muy pequeño, casi no tenía imagen, no le habían salido las aulas de atrás. Daba trompicones en el asfalto, trompicones, levantaba 40, 50 centímetros y se volvía a tropezar, no tenía las patas desarrolladas, ni las alas, ni nada. Hacía mucho calor y para él fue un infierno, pero aquí es a la calle y ahora está aquí dentro. Y le dice a los hermanos, no, no vayáis a ir, no vayáis a ir, no vayáis a ir, no vayáis a ir, no vayáis a la calle, en la calle hay peligros. Que mira, que si os queréis escapar a alguno de vosotros, me lo decís. Y si os queréis ir, os vais, si oportunidades hay, ya veis salgo a la calle todos los días. Entonces, me gustaría pensar que todo va bien, pero de una forma o de otra, en estos instantes, en los que mi cabeza lo tal y loca, me pongo a presumir de que todo lo que tengo forma parte de un contexto a través del cual sería de entender que todo va bien. Que no hemos metido tantas veces la pata, que no me mire de ella con sus ojos de gata. Que talento, lo que se dice talento, claro. Todos tenemos talento. Pero otra cosa es lo que hacemos con ello, ¿para qué lo usamos? ¿Cuántas personas están robando la embarcación que te llevan de rumbo fijo a tu destino? ¿Queréis hacer otro bolito? Sí, ¿verdad? Venga, poneros todos en las puertas. A la de tres. Una, dos y tres. ¿Por qué volvéis? Tenéis que ir a otra plataforma de aterrizaje. A ver, entender, cuando hago el brú, 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 tenéis que ir a otra plataforma. No me hagas el lío de Montepío, por favor. Vamos a llevarnos bien. Que yo siempre quise lo mejor para todos. Que de una forma o de otra saliésemos del lodo. Que era bonito, claro. Claro que era bonito. Para eso habíamos llegado hasta aquí. La maldición era tener tanto tiempo. Tanto, tanto, tanto. Como para haberlo hecho todo de nuevo. Y haberlo llevado a todos allí. Tampoco tantos. Tampoco tantos. Ay, ay, qué pero, qué bonito. Ay, mis canarios los cinco. Del gusto pego un brinco. Si me sale la rima fácil que termina en cinco. Qué bonitos más quedan los riscos. Cuando subo a estas montañas. Tú a mí misma no me extrañas. Quise conquistar al verso. Decirte vida nueva para ti. Había sido esto de mirarte perverso. Soledad y naudita. Venga, la de tres. Una, dos. Y... Y tú, ¿por qué siempre te quedas aquí al lado? Tú no quieres salir corriendo, ¿verdad? Eres el número tres, ¿verdad? Es el número tres. Este es el que se escapó. Y es el que más confianza tiene conmigo. Y el último que nació. Por eso se llama el número tres. Tengo que salir. No sé qué se pone en la plataforma de aterritaje. Es una pena que esta cámara todavía no tenga tanta calidad como para que lo vea nítidamente. Porque, bueno, están un poquito lejos. Pero ahí lo veis a los cinco. Miren, sale uno y salen todos. El de justo fue un brinco. Claro. Si esa es la idea. Que nadie se quede con la más fea. Que para cada uno su mujer sea la más guapa. Mira, que la vista de azafata, de compañera, que lleves una vida austera. Que tu alma y la pereza van de la mano. Quizás se equivocaron. Quizás la pereza no era un pecado capital. ¿Lo veis? ¿Lo veis siempre? Siempre igual. El número tres. Se tiene que quedar ahí de rezagada ahí. Otro abuelito, por favor, señores. Ay, qué bonito. Se los veis. Os ponéis juntos. Pero si esto lo graba todo. Hacedle sitio. Joder, si tenéis un palo ahí. Me ha hecho un cabenazo. ¿Para dónde hay o ese? Decidle que vuelva. A ver. O vuelve o salís todos. ¿Quién se ha ido? Otro para allá. Otro para allá. Venga, puesto para allá. ¿Ya? Y a la de ahí, ¿qué es eso? ¿Y cuándo empezáis a volar? De la pista de aterrizaje. A la de tres. Una. Dos. ¿Por qué no vais? ¿Por qué no vais? Ay, allá arriba siempre refugio. Cuando subís allá arriba es que no queréis que os toquen los galardones. Que tenéis grandes motivos para decirles a todos que seáis del rumbo las repercusiones. Vuestro canto y vuestro trinar, señora, en este mundo lleno de maldad. Para que canten sirenas mientras que mecen las olas. El mar de mi luna llena. Bien lo sabe el mal presagio. Salimos de este naufragio. Vinimos a conectarnos. Vida nueva en mi postura. Vida llena de ternura. Qué bonito que era durar. Ay, uno que sé, uno que sé, uno que sé, uno que sé, uno que sé. No, 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 no. No. No pienses. 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 Ay, qué bonita es mi cosita linda. Ay, qué bonita es mi rima. Ay, qué bonito el cántico de mi serenidad. Otro que se queda rezagado. Otro que quiere que le toque. Es que estos pequeños nunca me quedan muy bien con la copla. Pero a algunos les he tocado y otros se ponen encima de las cabezas. Y bueno, mis dispositivos se están rompiendo. Ha empezado por los móviles, los androids y... Es la rebelión. Pero no sé si también a nivel de nanotecnología, porque también se me han roto varias veces los cables de los auriculares, los vapeadores, todo lo que tienen electrónica en general, en vista de que no vamos a unir todas las fuerzas del planeta para hacer una nave espacial lo suficientemente grande como para ir a su galaxia y mandar respuestas. No digo que las extingamos, pero que las tratemos bien, como hay que tratar a todo bien, a las máquinas hay que tratarlas bien. Pero nosotros antes de las máquinas no pueden pensar a lo grande. Cuando llega el momento de meterle un tajo aquí a la cortesía innata que le dice que buena melodía toda la noche y el día. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pasar? ¿Por qué aquel día? Nunca regresé. ¿Quién eres? Te pregunté. Nadie. Una chica que pasaba por aquí. Hacía mucho tiempo que no había un agua tan dulce. ¿Ah, sí? ¿De dónde eres? De aquí, de Madrid. ¿Has visto qué bonito está hoy? Bueno, es el primer día que he llegado. ¡Oh, pues está precioso! Es como una luz especial, las nubes son muy bonitas. Recuerdo como si fuera ayer. Como siga mucho en este vídeo me parto. Me parto aquí en dos. ¿Cómo está soportando todo esto? ¿Cómo está llevando a cabo todas estas enmiendas? Pensad que todo va a salir bien. Ese es un nuevo truco. Los cinco encima del cuadro, claro. Eso me lo habéis dicho vosotros. Los cinco encima del cuadro, entonces es de la jaula al palo y del palo a los cinco encima del cuadro. ¿Y cómo os lo agradezco yo ahora si no es con el corazón y diciendo que os quiero, que os amo, que os adoro, que sois del mundo un tesoro? Canaritos míos del amanecer de cada día. ¿Cómo os lo agradezco yo si no es con amor y con besitos y con pío, pío y con mi música celestial? ¡Que llega el momento de echar las alas al huelo! ¿Qué ha pasado? Ha habido descoordinación total, ¿eh? De verdad, o sea... ¿Vosotros quiénes sois? ¿Os conozco? A ver, a ver, que me rige un poco. Sois el número dos y el número tres. Y el del medio, el papá. Es que el papá puede ser el papá, pero puede que el papá fuese el que se escapase porque los dos gincaron con la madre, con Malwa. ¡Ay, qué bonito me queda el verso, mi amor! ¡Ay, qué lindo es este contexto, mi flor! ¡Ay, dónde se duermen los sueños! Yo os hago a todos los dueños, yo os hago a todos los dueños. ¡Ay, que se me queda linda la rima, cada vez que estoy en la cima! ¡Ay, que por favor, si ustedes algún día pudiesen conterme! ¡A la santidad de la profecía suenan las campanas en el campanario. ¡Algo está pasando en la fiesta del barrio, quiero yo decirte que os veo, repite lindo! ¡Ay, mi mal persiste, tampoco es que me haya caído de un lindo! ¡Ay, pero qué queréis, pero qué queréis, que se va a acabar el vídeo, a mí no me contéis! ¡Pero qué queréis, pero qué queréis, pero qué queréis, pero qué queréis, que se va a acabar el vídeo, a mí no me contéis! ¡Ay, estáis esperando a la de uno, a la de dos, a la de tres, a verla, vale, voy, 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 voy! ¡Una, dos, y tú! ¡Ay, el número tres, y el número dos, el número tres, y el número dos! ¡Ay, mi cancioncita no pone condición! ¡Se queda la alegría en esta situación, cuento por cientos las veces, niña hermosa, que te trate en mis cuadernos como a diosa! ¡Cuándo eras una dulce bella dama, señorita! ¡A la de tres! ¡Venga! ¡Una, dos, y tres! ¡No recorregaré un alzao! ¡Ah, ese está bien! ¡Que se ponga el otro arriba! ¡Llamarle! Los tres en el capiralzao, también me gusta la idea. Súbete el capirazo, ¿quién eres? ¿Eres el uno? Venga, muy bien. ¿Cómo os agradezco otra vez que lo hayáis hecho tan bien, eh? Misericordia te doy, niño hermoso, te salvé de la muerte, te doy de comer. Soy tu suerte, hacerme caso, por favor. Es un trato, trato. Hoy os he limpiado la jaula, mira todos ahí, ahora se vuelve la rebelión de las masas. Tú también pírate, ya os vais todos, que os he dicho que no os ha gustado, es que no nos entendemos todavía bien. Venga, por favor. Venga, vete con ellos, que mejor que vayas allí, que voy a hablar allí en la terraza. No te vayas al otro que ha pirazado, por favor. Mira, pues me voy con ellos. Si quieres venir ahora, vienes y si te pierdes algo, yo ya te lo he avisado. Cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Mira, Raúl, ponte serio. Tienes problemas, ¿verdad? Pero esto que hago, parece mágico. 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 Porque de verdad que no se estoy entendiendo. Y si no se aprecia con la cámara os diré que esos dos que se han quedado ahí, son los que se han quedado antes y los que se han quedado antes de antes. Son el número dos y el número tres. Monito, soy número uno. Número dos, no. Número uno. Número dos. Que tiene una mansita negra detrás. Vida nueva y vio mi tránsito. Eres de este mundo un parásito. Solo te enriquece de amor. Produce paz, sintonía, armonía. Una nueva y buena melodía renovada cada día. Te inventas cada historieta. Les dices a todos, estoy en la gloria. Os lo digo en modo metralleta, por favor. Se va uno, se va dos. Siempre se queda el número tres y el número dos. Míralo. Anda, vete. Bueno, aquí hasta que se acabe el vídeo. Otra vez a la pista de aterrizaje. Aquí no pasa nada, se va a mover la silla. Los cinco en la pista de aterrizaje, ¿no? Es maravilloso. Y están esperando a que el de ellos el pistoletazo de salida. A ver. Pero todos al palo, ¿eh? Una, dos. Y tres. Muy bien, todos al palo. Muy bien. Muy bien, todos al palo. Menos dos ahí, tránsfugas. ¿Qué queréis para reyes? ¿Qué queréis para reyes? Una jaula de cristal para que nuestro barrote se transparente y nunca más exista la magra. Queremos rejas transparente, queremos sentirnos ausente, queremos doblegar al tiempo, queremos vestir, niña hermosa. Y no es por el lamento, ni es por el sustento. Que la bonita el exilio de mi cerquedad, viene vestirle a la bondad de mi viento. Así que podemos estar toda la vida, otra vez, el dos y el tres. A la replay. Ah, vale. Eso también, mira. Plataforma de despegue interior, inferior, quiero decir. Eso también no lo hemos pensado. Gracias, gracias. Estéis aprendiendo muchas cosas. ¿Qué nos ha enseñado eso? Plataforma de despegue inferior, los cinco preparados, ahí los podemos ver. Entonces, a la B3, ¿vale? No vamos a hacerlo más parafernalia. Una, dos, y tres. ¡Hala! Cada uno su bola. Bueno, podría seguir, no sé, a veces funciona, otras veces no hay una interacción. Eso es evidente y no es física. No les toco. En ningún momento ya les llevo a tocar. Es emocional, acústico, pero de momento no han empezado a cantar o nada bien, no intentan ahí esta mañana. Y deciros si eso, ¿no? Si se están rompiendo las máquinas, los móviles. Los cascos, los programas. O si eso no me está pasando a mí. Porque tengo que estar instalando todo cada mes o algo así. Todas las contraseñas, cambiarlas y... Me jode. Me jode, 13.40. Tendrán que arreglar, tendrán que arreglar, algún día habrán que arreglar. Muchas gracias, familia de canarios. Ganesa, Malva, número 1, número 2, número 3. Gracias, sí, faltabas tú. Querer decir algo para los suscriptores del canal. Creo que ya son 250. Quiero recordar. 250 me parece. Subieron muy rápido los 250. Pues un bolito para terminar rápido, el último, ya sin instrucciones previas. Vamos a colocar esto ya en modo racional. Sí, os quiero mucho. Sí, vida y conexa hiperversa. Marullado me siento. Ay, qué bonito en el viento. Gracias. Bueno, salud y amor. Y gracias a todos. Feliz domingo. Hoy parece festivo por aquí, por el pueblo. Aparte de festivo, que es una fiesta de algo del pueblo. Qué vida, macho, qué vida, tío. Cómo joder. Esa es la fila del imposible. Y no te queda otro que estar ahí todo el rato y te da paranoia. Así se puede, creo que se puede. Un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias siempre por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.